Con la llegada de la temporada invernal hay que tener mucho cuidado con las fuentes de calor que utilizamos en casa, ya que puede haber graves riesgos si no tomamos precauciones. Durante la época invernal se incrementan los riesgos para la salud de la población, particularmente por la exposición a las bajas temperaturas y las intoxicaciones por dióxido de carbono. En esta temporada, las autoridades locales y federales despliegan campañas de prevención con énfasis en los municipios en los que el termómetro desciende a extremos, como en Chihuahua, Sonora o Durango con hasta 10 grados bajo cero, al igual que en Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla y Nuevo León, donde se alcanzan fríos de cero grados. Entre las recomendaciones básicas que usted debe seguir están las de evitar los cambios bruscos de temperatura, por lo que se debe abrigar. Debe cubrir boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío, además de consumir líquidos y comer frutas y verduras. Ante cualquier síntoma de resfrío, consulte a su médico. No se automedique, ya que eso también representa un riesgo para la salud. Otro asunto en el que las autoridades de protección civil hacen énfasis es que no se introduzcan anafres con carbón o leña al interior de los hogares con la intención de calentar el aire y aminorar el frío. Esto es muy riesgoso, ya que las brasas consumen el oxígeno de la vivienda y las personas entran en inconsciencia y fallecen al respirar dióxido de carbono. Lamentablemente, cada temporada invernal ocurren decesos por esta causa. Durante el invierno pasado en México se registraron más de 61 defunciones por hipotermia y mal uso de calentadores. Los estados más afectados fueron Chihuahua con 12 muertos, Sonora con 10, Zacatecas con 4 y la Ciudad de México también con 4. Otra recomendación importante es mantener alejados a los niños de líquidos calientes, al igual que a los adultos mayores, ya que podrían sufrir quemaduras. Para Imagen, Rodolfo Hernández.